Atención, atención, mucha atención a este vídeo. Tienes que escuchar esta noticia. Donald Trump acaba de revelar una increíble profecía sobre Jerusalén. Una revelación sorprendente que promete sacudir, no solo los cimientos políticos, sino también los espirituales en todo el mundo. Donald Trump, una figura a menudo rodeada de controversia, acaba de hacer una sorprendente declaración sobre Jerusalén que está causando conmoción en las comunidades globales. ¿Cuál será el impacto de esta profecía en la estabilidad geopolítica y las creencias antiguas? Bueno, primero debemos recordar que los llamados Acuerdos de Abraham fueron celebrados como un hito histórico, lo que generó conjeturas de que confirman una alianza que presagia el comienzo de los últimos siete años, un periodo hasta entonces considerado basado en profecías poco probables. Estas predicciones parecen hacerse realidad ante nuestros ojos, provocando admiración. Recientemente, he observado el cumplimiento de muchas profecías, especialmente las relacionadas con Israel y Jerusalén, tal como se describen en las Sagradas Escrituras. En el césped de la Casa Blanca tuvo lugar un acontecimiento significativo que involucró a Israel y que hizo reflexionar a los fieles sobre su significado. Este video investigará cómo este evento se alinea con las profecías bíblicas que datan de hace aproximadamente 4.000 años, cuando Dios estableció un pacto con Abraham, como se registra en Génesis 15-18. En esta ocasión, a los descendientes de Abraham se les prometieron tierras desde el río de Egipto hasta el Gran Río. Este pacto aseguró a Israel la tierra a través del linaje de Abraham indefinidamente. En este contexto, los judíos enfrentaron un momento crítico cuando Jesús, el Mesías que esperaban, fue rechazado. Como resultado, sufrieron el exilio de su tierra prometida por parte de los romanos en el año 70 d.C., exilio que duró casi dos milenios hasta el notable avivamiento de Israel en 1948. Entonces, Dios comenzó a restaurar a los descendientes de Abraham a su tierra ancestral, a pesar de la fuerte resistencia de las naciones árabes circundantes. En medio de este escenario histórico, surgieron signos de esperanza de paz, como el Tratado de Paz con Egipto en 1979 bajo Amwar Sadat. Se dio un paso revolucionario al firmar un Tratado de Paz con Israel. Este acto audaz, sin embargo, tuvo su precio, Sadat fue asesinado por extremistas que estaban contra Israel. Siguiendo este camino, en 1994, Jordania también estableció un acuerdo de paz con Israel. A pesar de estos avances hacia la paz, unas 20 naciones árabes continuaron negando la legitimidad de Israel y rechazando establecer vínculos diplomáticos. Más recientemente, bajo la presidencia de Donald Trump, quien ha hecho de la paz entre Israel y sus vecinos árabes una prioridad, después de siete años de persistentes esfuerzos diplomáticos, se han logrado avances notables. En un acontecimiento sorprendente, Trump anunció un acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, un acontecimiento que tomó al mundo por sorpresa. Poco después, Bahrein también expresó su voluntad de hacer la paz con Israel. El 15 de septiembre de 2020, representantes de Israel, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein se reunieron en el césped de la Casa Blanca en Washington para formalizar el acuerdo, dando lugar a lo que se conoce como los Acuerdos de Abraham. El nombre Acuerdos de Abraham resuena significativamente entre quienes están familiarizados con las profecías bíblicas del libro de Daniel. Según estas escrituras, un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos podría preceder a acontecimientos importantes, incluida la batalla del Armagedón y el regreso de Jesús a la tierra. Esta profecía apunta a la confirmación de una semana que muchos interpretan como un periodo de siete años, sugiriendo posiblemente el surgimiento de una figura similar al anticristo. Este concepto está vinculado al pacto divino establecido con Abraham, reforzando la promesa de que sus descendientes ocuparían la tierra de Israel. Sorprendentemente, los Acuerdos de Abraham reafirman el derecho de Israel a existir en la tierra prometida a los descendientes de Abraham. En resonancia con este antiguo pacto, El papel del anticristo en el proceso de paz y la firma de los acuerdos de Abraham han generado especulaciones sobre si esto marca la confirmación del pacto y el comienzo de los últimos siete años profetizados. Esto plantea dudas sobre la identidad y el paradero del anticristo, la figura que se espera confirme este pacto. Si bien la participación del presidente Trump en los Acuerdos de Abraham es notable, su asociación con el anticristo es cuestionable, ya que las escrituras bíblicas sugieren que el anticristo será un líder internacional que involucre al cuarteto de Medio Oriente, que incluye a la ONU, la UE, Rusia y Estados Unidos, dada la importante influencia de estos actores en el proceso de paz. Si esta propuesta gana popularidad, surgirá la posibilidad de que el anticristo tenga un papel en el acuerdo final, lo que generará especulaciones sobre su identidad. Es esencial redirigir nuestra atención a un aspecto crucial del cumplimiento de las profecías, la firma de los acuerdos de Abraham en la Casa Blanca actúa como prueba concreta de la realización de los planes divinos. Si bien la restauración y posterior reconstrucción de Jerusalén son fundamentales, muchos aspectos de la rica historia de esta ciudad y sus futuras revelaciones aún permanecen ocultos. El cumplimiento de estas profecías resalta la necesidad de vigilancia y discernimiento espiritual. Como creyentes, es imperativo estudiar y reflexionar meticulosamente sobre las profecías bíblicas, reconociendo su importancia para moldear nuestra comprensión de los acontecimientos futuros. Jerusalén era una ciudad sólidamente establecida y frecuentemente objeto de destrucción, similar a otros sitios del mismo periodo histórico. Las capas de escombros en la ciudad demuestran un patrón de ataques frecuentes, mostrando que, como el segundo sitio más significativo en Judá, Jerusalén resistió a destrucciones repetidas a lo largo de los siglos, desde el siglo X a.C. hasta su devastación final por los babilonios en 587 a.C. Antes de esta destrucción total por parte de Babilonia, Jerusalén final era impensable que Jerusalén permaneciera en ruinas indefinidamente. La confianza absoluta en la reconstrucción de la ciudad era inquebrantable, reflejando un significado más profundo vinculado a la divina providencia y al cumplimiento de las profecías. La reconstrucción de Jerusalén y la restauración del Templo de Jehová se consideraban inevitables, parte de un plan divino más amplio, particularmente relacionado con la promesa hecha en el Jardín del Edén sobre la venida del Mesías. Las profecías alimentaron la esperanza y la adoración, a pesar de las sombrías circunstancias de aquella época. Quienes mantuvieron la fe en las promesas de Jehová se mantuvieron firmes en la creencia de que Jerusalén sería reconstruida y prosperaría nuevamente. Esta fe inquebrantable se basaba en la convicción de que las palabras de Jehová finalmente se cumplirían, asegurando la restauración de Jerusalén y el cumplimiento de su plan divino. Durante los tiempos oscuros de desolación en Judá, cuando el linaje real y sacerdotal enfrentaba amenazas en Judá durante su desolación, como signos de esperanza. Estos eventos demostraron la intervención divina y la preservación milagrosa de los linajes real y sacerdotal, indicando el compromiso continuo de Dios de preservar la tierra para su futura restauración. Una profecía crucial en Daniel 9.25 ofrece seguridad sobre la futura reconstrucción de Jerusalén y la llegada del Mesías. Esta profecía predice que la ciudad no quedaría desolada a su llegada, sino reconstruida, con calles y fortificaciones. A esta profecía depende de la emisión de un decreto real para la reconstrucción de Jerusalén y el templo, los cuales estaban en ruinas en el momento de la profecía. Este decreto se hizo realidad cuando el rey persa Artajerges emitió un mandato el 5 de marzo de 444 a.C., autorizando a Nehemias a reconstruir Jerusalén, marcando así el inicio de la cuenta atrás para la llegada del Mesías. Esta autorización revela que Jerusalén sería reconstruida, incluidas sus defensas, incluso en tiempos difíciles. La llegada del Mesías especificando un total de 69 semanas, que se dividen en segmentos de 7 semanas y 62 semanas. En el texto hebreo, semana se traduce como 7, lo que indica periodos de años en lugar de días. Así, 7-7 son 49 años y 62-7 son 434 años, lo que da como resultado un total de 483 años. Esto significa que desde el decreto del 444 a.C., pasarían exactamente 483 años hasta el tiempo de Cristo. Esta profecía es de inmensa importancia ya que coincide con la llegada de Jesús después de 62 semanas. El Mesías, conocido como el Príncipe, llegó después de las siguientes 62 semanas, por un total de 483 años. La conversión a días fue necesaria para ajustar la discrepancia causada por el conteo de 360 días del calendario judío. Desde el año 444 a.C., la profecía culminó con la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén el 30 de marzo del 33 d.C., evento que se celebra como Domingo de Ramos. Este acontecimiento histórico inició la Semana de la Pasión de Cristo. A pesar de las dificultades, la comunidad judía persistió en su tarea de reconstruir Jerusalén. Inspirada por profetas como Ageo y Zacarías, en el segundo año del reinado de Darío el Grande, 15 años después de que se colocaron los cimientos del templo, la comunidad judía se unió para reconstruir, a pesar de las inspecciones realizadas por funcionarios en el proceso de restauración. Las profecías de Isaías en los capítulos 44 y 45 detallan el papel de Ciro, el rey persa, en la restauración de Jerusalén y el regreso de los exiliados. Según estas profecías, Ciro fue elegido por el Señor para llevar a cabo sus propósitos divinos, que incluían la reconstrucción de Jerusalén y la fundación del templo. En Isaías 45 horas y 13 minutos se describe a Ciro como el instrumento de la justicia divina, encargado de reconstruir la ciudad y liberar a los exiliados, sin esperar nada a cambio. Jerusalén y reconstruyeron la casa del Señor, cumpliendo así la directiva divina presentada en el libro de Isaías. El cumplimiento de la profecía de Isaías por el decreto de Ciro de reconstruir Jerusalén y facilitar el regreso de los judíos exiliados bajo Sorobabel es un tema ampliamente debatido en el mundo académico. Algunos eruditos sostienen que la reconstrucción de Jerusalén se retrasó hasta la época de Esdras, casi un siglo después, durante el reinado del rey Artajerges. Sin embargo, fue Babilonia a regresar a su tierra natal para reconstruir Jerusalén y el templo de Dios. Esta versión corrobora la narración bíblica del decreto de Ciro y su papel crucial en el inicio de la reconstrucción. A pesar de la intención de Ciro de facilitar la construcción de Jerusalén y el templo, estos esfuerzos enfrentaron una oposición significativa de la población local, como se registra en Esdras 4.15. Los opositores molestaron a los judíos en sus trabajos de construcción, incluso contrataron consejeros y permanecía ajeno a los planes de los samaritanos. A pesar de estos desafíos, los judíos, animados por lo que consideraban una bendición divina, aceleraron su trabajo en el templo. A pesar de los contratiempos, la construcción del templo se completó en menos de cuatro años y medio. Esdras 6.15 documenta la finalización del templo, indicando que se completó el tercer día del mes lunar de Adar en el sexto año del reinado de Darío. I.O., que comenzó en 522 a.C., después de la muerte de su predecesor Cambys. Inició los preparativos para los últimos siete años profetizados, un periodo que se espera sea testigo de importantes acontecimientos proféticos comparables sólo al ministerio de Jesucristo. Durante la primera mitad de estos últimos siete años, se espera la construcción del tercer templo en Jerusalén, en el monte del templo, donde se reanudarán los sacrificios de animales. Este periodo culminará con la abominación desoladora y la gran tribulación. Tras la reanudación de los sacrificios, surgirá el anticristo, quien ordenará un pacto significativo, como se profetiza en Apocalipsis 7, presagiando un notable avivamiento judío. Durante este periodo, 144.000 personas de las doce tribus de Israel serán selladas, marcando un renacimiento espiritual entre el pueblo judío, caracterizado por un compromiso renovado con Dios. Además, como se describe en Apocalipsis 7, 9-14, ocurrirá un gran avivamiento entre los gentiles. Este tiempo estará marcado por el derramamiento del Espíritu Santo y su promesa de redención. Incluso en la adversidad más severa durante la tribulación, el mundo enfrentará guerras devastadoras, hambrunas, pestilencias y desastres naturales, mientras Dios manifiesta su ira contra el pecado, el mal y la iniquidad. Estos acontecimientos catastróficos representarán el juicio divino sobre un mundo impenitente. La aparición de los cuatro jinetes del Apocalipsis, que simbolizan la guerra, la conquista, el hambre y la muerte, y la apertura de los siete sellos, desencadenará la angustia de Jacob. El mundo será testigo de un nivel de caos y sufrimiento sin precedentes. El ataque final del Anticristo a Jerusalén, que culminará en la batalla de Armagedón, representará la culminación de la rebelión humana contra Dios. Al final de estos siete años de tribulación, Jesucristo regresará en gloria para derrotar al Anticristo y sus ejércitos, condenándolos al lago de fuego y aprisionando a Satanás en el abismo por mil años. Durante este reinado milenario, Cristo establecerá su reino, marcando una transición profunda sobre el desarrollo del plan divino. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal, La Voz de su Presencia. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este video y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga.